¿Usted cree que el proyecto de ley contra el matoneo mejorará la convivencia estudiantil? No, no creo que mejore la convivencia estudiantil ya que pues la indiferencia entre muchos estudiantes se ve por muchas cosas y es mucho racismo entre lo que tú pienses y cómo te critican ciertas cosas y lo que hagas. No, creo que está mal, mucha violencia. El problema es que dicen que multan a los padres de familia, los padres de familia que tenemos que ver ahí. Si todavía no están quitando la responsabilidad de los hijos, el gobierno quiere coger toda la responsabilidad, pues entonces que el gobierno se los eduque. ¿Se ayudará porque siempre que haya un victimario y un agresor pues no estaremos en equilibrio en la sociedad? Sí, porque uno da fe de las personas que hacen las cosas a conciencia y si él lo hizo es para hacer un bien. Entonces sí, sí estoy de acuerdo. Sí, claro, porque si los estudiantes sufren de eso pues no van a rendir académicamente ni se van a sentir bien. Entonces si ya hay algo contra eso pues van a ser menos los estudiantes que no, o sea que no lindan bien académicamente y pues se va a mejorar el nivel. Yo creo que sí, ¿no? Sí podría ayudar de alguna manera a que pueda haber un poco más de tolerancia en los colegios, que es lo que más se requiere en todas las aulas en este momento en el país. Yo creo que sí, porque al haber una implementación, digamos de una medida drástica que obligue a las personas o las entidades como a tomar acciones, sí puede haber un resultado favorable pues en beneficio de los estudiantes. Bueno, pues sí, puede ayudar porque digamos que en la medida que les afecta a los padres en la parte económica de pronto pues van a estar más pendientes de los niños, pendientes de la educación y pues de acompañarlos porque esta dan toda la responsabilidad más de los padres que del mismo colegio de la educación. Los valores empiezan primero de la casa, luego pasan al colegio y luego hay una correlación entre las dos. Entonces yo creo que sí puede ser viable una educación para el matoneo, sí, para evitar el matoneo. Me parece que es una buena herramienta para atacar esa problemática que se viene presentando en los colegios, tanto públicos como privados.